Empezamos con este video aterrador que muestra a un niño que está solo jugando en la sala de su casa, cuando de repente la puerta se abre. Al principio, el niño pensó que era su madre quien abrió la puerta, así que la llamó pero nadie contestó, pues la realidad era totalmente distinta. ¡Mam! 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 Como puedes ver, después de que la puerta se abre, el niño parece algo confundido. Sin embargo, ignora el suceso y sigue jugando. Luego la silla en la que está sentado empieza a moverse hacia atrás, como si algo lo estuviera jalando, y es allí que el niño grita aterrado, y luego sale corriendo. Está claro que esto es muy extraño y confuso, porque es una fuerza invisible que parece ser quien lo arrastra. ¿Acaso será que la silla fue arrastrada por un fantasma? ¿O podría solo estar siendo movida por un hilo atado a la silla? ¡Tú decides! El siguiente video es del canal de YouTube, Alberto del Arco. Él y su equipo fueron a un cementerio muy antiguo que supuestamente está embrujado por los fantasmas de niños. Para verificar si estos rumores eran ciertos, todo el equipo fue allí por la noche. ¿Ya viste? Hay una gran cantidad de veladoras allá. Todas terminadas. ¿Oyeron eso? ¿Serán los trailers o como un llanto? Un llanto de un niño, quizá, que venía por allá, pero no sé si sean... Esa sombra es mía, güey. Allá ve una sombra. No creo que sea mía, porque tendría que ver luz ahí. Se ve una sombra como de alguien. Bueno. Son muchas tumbitas, muy pequeñas, güey. Todas son tumbas muy, muy chicas. Ve ahí. ¿Qué? ¿Del viento? Son tumbas bien chiquitas, güey. Aquí no sé si es por su gestión, pero da muchísima tristeza. No mames, Beto. ¿Qué es eso? ¿Dónde? Vi algo aquí. A ver. ¿Aquí? Cuidado, eh. Uy, ¿ya viste a ese angelito? ¿Qué onda? ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Algo pasó. Güey, es pura piedra, ¿ya viste? Allá. ¿Qué viste? ¿Qué era? Era como un bulto. A lo lejos, uno de los investigadores vio algo de reojo. Una silueta blanca escondiéndose rápidamente entre los arbustos. Pero eso fue solo el comienzo. Allá, Memo. Allá, 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 güey. Una sombra, una sombra, pequeña. Corrió, güey. Corrió. Allá, 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 allá. Una sombra, güey. Una sombra, una sombra. Una sombra pequeña. Allí atrás. Por allá, güey. La vi. Por aquí. Ay, güey, tengo que ir con las arañas, güey. Por allá, vi, vi correr una sombra. Era una sombra pequeña, güey. No me veo nada. Ah, no sé para dónde fue. Entre una de las tumbas se observa el movimiento rápido de una siluete, que luego todo el equipo comienza a perseguir. Pero desafortunadamente, no encuentran a nadie. Después de una búsqueda profunda, Alberto continúa explorando el enorme cementerio. Hasta que una de las cámaras capturó a esto. ¿Un sombrero? Güey, ¿qué tal? Suyo algo. Por allá suyo algo, güey. Que no se me hizo ver. ¿Sí? No sé, güey. ¿No lo vi? No sé, güey. Es que, ¿sabes? Me estoy confundido porque... No, yo lo vi. Es que vi, vi, vi ahí algo verde. Pero no sé dónde. Estoy como confundido, güey, de... De los planos. Ve, no sé si era esto. Yo lo vi. ¿O el árbol que estaba moviendo? De aquí salió. Una de las cámaras graba algo misterioso por una fracción de segundo. Una cabeza pálida es visible. Luego de un tiempo desaparece sin dejar rastro. Entonces, Alberto y su equipo capturaron figuras fantasmales. O solo, fue un engaño bien preparado. Como siempre, ustedes deciden. Si quieres ver el episodio completo de esta investigación, visita su canal de YouTube, Alberto del Arco. Antes de continuar, quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificación para que no te pierdas de ningún video de este canal. También te quiero invitar a que me regales un like. Es gratis y así me ayudas a crear nuevo contenido. Un extraño video subido a TikTok muestra la grabación de una cámara de seguridad donde se muestra a una niña jugando frente a la gente. Sin embargo, después de un tiempo sucedió algo extraño mientras la pequeña niña estaba bailando. ¡Gracias! 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 De repente, esta niña se cae. Al parecer, se resbala porque no se ve nada o quien lo cause. Muchos han comentado que la pierna de la niña fue jalada por un ente invisible. ¿Crees que solo se cayó o fue jalada por un ser sobrenatural? ¡Júzgalo tú mismo! Este video aterrador es experimentado por tres hermanas. Dos de aquellas hermanas estaban jugando en la sala de su casa una noche cuando de repente, una de ellas deja de bailar y luego empieza a agarrarse del cuello. Entonces, su hermana mayor comenzó a ayudarle y es allí cuando algo verdaderamente extraño pasó después. Como se puede ver, la niña en la puerta empieza a flotar como si algo la estuviera agarrando. Pero extrañamente, no había nadie allí, haciendo que las otras dos niñas huyan asustadas. Desafortunadamente, la continuación de esta grabación es desconocida. Pero, ¿tú qué piensas? ¿Será este un incidente real o es algo planeado? Házmelo saber en la caja de los comentarios. El siguiente video es un video grabado por una cámara dentro de una habitación, en el cual algo muy raro sucedió, pues la puerta de la habitación se cerró sola. El autor de este video explicó que, este incidente ocurrió casi a las 4 de la mañana. El dueño de la casa estaba durmiendo, pero de repente la puerta del dormitorio se mueve y se cierra por sí sola. Por esta razón cree que lo que pasó en su casa está relacionado con algo paranormal. Este video aterrador es de una mujer que menciona que se mudó a una nueva casa, ubicado en Ohio, pues anteriormente vivía con sus padres en California. Pero como su esposo trabajaba en Ohio, tuvo que mudarse con él para estar más cerca de su lugar de trabajo. Una noche cuando se proponía hacer un video casero para enviárselo a su madre, al empezar a grabar, algo realmente aterrador sucede. Pero yo he colocado el papel que me envió. Gracias. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver este video!